nosotros vamos a hacer como para una aproximación de 30 personas ya están llegando todos y así están llegando todos poco a poco ambientando esta casa si ustedes vieron al principio que no había nadie y poco a poco fueron llegando vamos a empezar con el cocino el ajo le van a echar el ajo como el chef que se metió a la cancha ese soy yo tratando de huir de una rubia hay que pecar y hay que llenarlo de esto quieres pecar ahorita hola hola familia como están estamos nuevamente en la casa de mis suegros en un pueblo purépecha y miren lo que vamos a hacer ahora como ustedes ya vieron en el título vamos a hacerle una discada aquí a mi familia purépecha porque bueno que ya tenga entendido nunca han hecho una nunca han probado una eso crema o algo parecido quizás pero así así discando y no va a ser un disco vamos a improvisar de alguna cazuela que haya para poder hacerla y es que hace poco tiempo un amigo hizo en mi trabajo y de hecho le dije ay cómo se hace y ya me dijo cómo y pues salió bueno salió muy bueno y pues vamos a prepararlo por acá les vamos a mostrar los ingredientes que compramos y ahorita que venga mi cuñada Bacti igual pues les vamos a enseñar para que sepa cómo es la mezcla es muy sencillo no pero no vamos a revolver todo revolver todo pero pues tiene su proceso entonces pues vamos a empezar aquí podemos ver que las verduras ya están lavadas como en las imágenes también están viendo cuando las estamos lavando y es el momento que estamos lavando toda la verdura que trajimos para la discada y ya que está lavado esto lo que vamos a pelar verdad pero lo que si se va a lavar pues y que vamos a utilizar sin pelar ese es el pimiento boludo chile california creo que le dicen chile huerto y se puede hacer nada más unos ingredientes que faltan pero ahorita les muestro pero bueno ya quedó bien bonito ahí está se ve hermoso esa combinación pues vamos a partirla como dicen que se llama Juliana no sé quién sea pero creo que es el estilo primero vamos a mostrarles lo que compramos de carne que son dos kilos de carne de cerdo así como cortados como carne como para carne en su jugo igual acá son cuatro kilos de carne de res de bistec de res y pues nosotros le vamos a poner varias cosas o sea pueden ponerle muchas cosas así que es al gusto nosotros compramos lo que son tres paquetes de chistorra 16 chorizos medio kilo de tocino dos paquetes de salchicha para asar pues el aceite también vamos a condimentar la carne con ajo en polvo y también con comino que está por allá comino el queso asadero es ya para darle el toque final aquí son por cinco cebollas o seis ya depende de lo que ustedes quieran nosotros vamos a hacer como para un aproximado de 30 personas esperemos que sí podamos haberle calculado la cantidad y son como 11 chile morrón de varios colores y este es chile bueno yo lo conocí como chile california no sé cómo ustedes lo conozcan son más o menos como unos con tres seis nueve como unos diez once más o menos y también un chile güero también unos cinco por cierto me dijeron que esto los podíamos partir aquí y ponerle queso asadero pero pues ya depende bueno pues resulta que ahorita no hay mucha gente aquí estaban en camecuaro llegamos a camecuaro por ella nos lo trajimos y allá se quedaron muchos y muchas estás tomando fotos estela ah los tamales esos tamales están bien buenísimos y más así wow wow y fueron a la tienda por algunos condimentos que hacen falta ingredientes para la salsa pero es como una salsa taquera o alguna salsa de molcajete que quieran hacer pero bueno vamos a empezar muy bien ustedes pueden condimentarlo con ajo en polvo y igual pueden moler un molcajete ajo y pueden ponerse a la carne junto con pimienta verdad pimienta negra y también la sal y lo vamos a revolver y echarle un poquito más y lo mismo vamos a hacer con la otra carne que está de este lado pues ya podemos ver a lo lejos que ahí está mi cuñada bacte ya llegó la japonesita madrina el pastel la francesita por acá cuidando a la niña el buen samaritano tal muy bien muy bien Lela por allá Adelaida o chacachaca también le dicen por allá con los niños yo estaba ahí pero me ganó ahorita huele ay francesita perdón francesita y bueno vamos a terminar ahorita de partir todo esto ya ustedes han comido una discada un día discada no violalo pues no va a ser en un disco pero igual vamos a intentar algo va a ser bien bueno pues te voy a enseñar como en videos atrás también te mostré como hacer otra comida también esta una pizza te enseñaste que no nos salió jajaja que chichito nos salió de ti o Lola si pero ahí va ahí va ahí vamos ahí vamos tía Lola que se va a aventar mientras nos vamos a correr uuuh como decía abuela gracia ¿si? ¿como lo hacía abuela? uuuh jajaja ¿como lo hacía? la mamá de la suegra de mi hermana si la verdad la verdad yo creo que quería decir así como decía uuuh quería decir pues luego nos vamos a enseñar como una expresión si pero ya se se y cual era la expresión uuuh así uuuh bueno algún día cuanto menos nos vamos a acordar uuuh decía bien entonces mientras está haciendo una salsita y a ver con permiso dijo mucho bueno ahí hay otro cuchillo a ver si hay otra tabla para partir mientras la carne bueno la carne lo que es la salsicha y el chorico pues ya estamos aquí partiendo seguimos ahora con la cebolla el pimiento todavía seguimos después viene la carne como les decía a todo lo que da parte también detrás de cámara detrás de cámara detrás de cámara y pues ahorita no hay nadie casi todos andan en camecro porque hubo un bautizo se fueron todos pero más nos quedamos bueno nosotros llegamos venimos de colima recién llegadita y yo estaba esperando ellos de buen samaritano y chacachanga creo que se fue una novia porque no estaban aquí ni allá tampoco si le estamos atinando jajajaja seguimos partiendo ahora son los chiles vamos a ponernos a parte porque primero Vamos a hacer una cosa Después la otra, después los chiles también Y así, todo, todo es separado Por ahí se escuchó una camioneta Una van, una Benz O como se diga Parece que Esos son los zapatos, ¿no? Los tenis Creo que ya llegó La familia Pelucci Ah, ya se está abriendo la puerta Ya se escuchó Llegó con todo El niño llorando Ya viene mi suegro Mi cuñado Ya están llegando todos Sesca, ¿tu hijo? Ses, 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 hijo ¿Es gasolina o qué es? Remedio Para no marear en el carro Muy bien ¿Cómo estás? Nosotros vamos a hacer una discada Una discada, pero en una cazuela No en un disco, ¿verdad? Ahorita van a ver Es un revoltijo de cosas De todo esto Con una Queso encima Y no, pues está bien Para que no sepamos Que nos hizo daño Sí, no, no vas a ver Que Y así están llegando todos Poco a poco Ambientando esta casa Si ustedes vieron al principio Que no había nadie Y poco a poco fueron llegando Le toca turno a los chorizos Le vamos a quitar el plástico Que tiene aquí Y a partirlo por mitad Así Así mero Y después Así Aquí siguen asombradas Y asombradas cuando llegan ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Una discada Una discada Estamos encuelando la salchicha Porque también hay que partirla Estamos en pueblitos purépechas Aunque les dé risa Salsa de mi cuñada Bien seriosita la señalada Pues la cosa es tener todo partido Todo bien listo Para en cuanto ya pise el alumbre El aceite Pues ya no paramos Ya no paramos Hasta terminar Se le cayó pues La risa ni ella se lo aguanta Pero aquí mismo pues en la mesa No fue tan lejos ¿Por qué dices tan resbalos? No fue tan lejos Lo bueno que fue aquí Porque con todo resbalamiento Esa es una dieta Choycito La chistorra Hasta se les podía poner Como champiñones Pero Dije no Pero es más así Porque la otra vez Hice una mini discada Así rapidona Y le puse champiñones Así nomás ¿Por qué te haces? ¿También adiós? ¿También adiós? ¿También adiós? Varias Varias Las expertas que ponen aquí a cocinar Me creen que así no Con permita Vamos a tirar ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? Vamos a hacer esta receta Como un amigo la hizo Con un toque mío Porque no me acuerdo bien Totalmente como la hice Entonces Vamos a empezar con el tocino Yo pensé que había El pedazo más chico El pedazo más grande Mira Sí, por eso los quería partir Yo pensé que estaba más chiquito Mira Pero deja ya que los doraditos Sí se pueden partir Sí Bueno Bueno, esto sirve De que no te llegue el fuego tanto Sí, está muy bien el fuego Para que no los queme Entonces Vamos a ir echando Poco a poco Cada ingrediente Porque tienen un cocimiento diferente Este es diferente que la carne Entonces por eso Vamos a echar diferente Si pueden ver a mi alrededor El público Por favor Todos sorprendidos Viendo lo que están haciendo Sí, se puede Ahorita bien tostado Sí, se puede Y la parte siempre pegada a él Para aprender Si yo aprendo de ella Bueno, supuestamente Tenía que estar picado Más chiquito Pero no vi que tenía Pedazos más grandes Entonces Pues ahorita Sacamos estos Y los partimos Un ratito más O si no O si no En la panchita Pues el choralito Sí El de carne ¿De qué es, Juanito? Pues es una combinación Es que ellos no vieron Como acaban de llegar Es una combinación De estas torcinas Pues es de puerco Ajá Eh La salchicha No sé de qué sea Pero bueno La salchicha Chorizo Chichorra Chichorra El tocino Carne de res Y la carne de cerdo A partir de aquí Un pedacito Todo eso mezclado Con la verdura Y aparte El último El toque de Queso Queso ¿Y cómo se llama Y ese que sabe Pues le dicen Liscada Ya se le prendió el foco Ya no No tenía Ya te dio Ya supo que Es como tipo alambre Muy bueno Muy bien pues Aquí hemos mezclado Todo lo que son Se pueden decir Embotidos Salchicha Salchizorra Y chorizo ¡Au! ¡También, eh! ¡También, eh! ¡También, eh! ¡También, eh! ¡También, eh! ¡También, eh! Pero yo pienso Que va a hacer Como mitad y mitad ¿No, mamá? Sí Porque es mucho Viene el chistoso El chistoso El chistoso El chistoso La chistosa ¡Ay, las tú también, eh! A equivocarme Quiero que escuchen La expresión de mi cuñada Oye, ahorita yo veo Como diez Yo hice como para treinta Me dijo ¡No, Dios mío! Que si ahora lo está viendo Como si es algo Antes de que termine ya Ya que termine Y ahora todo aquí Por cierto No soy su tío, eh Así me dicen Es mi cuñado Pero todos deben sentir Ya estamos acostumbrados Hasta las concuñas Sí No sé por qué Pero ahí está A Ubaldo también Y a Benito A las cuñadas Ah, no sé si grabamos La parte donde quitamos El tocino Lo pusimos acá Es poquito nada más Pero bueno Así vamos a estar Poniendo todo acá De este lado Pues esta parte ya está Vamos a empezar A poner por acá Por este lado Pues dice Baste Que a veces le da miedo Hacer videos Que porque a veces No habla bien el español Algunas palabras Pero es parte De su esencia Es lo que Identifica Debe de gustar A las personas Porque eres auténtica Y pues ya sabemos Que pues hablabas Purepechay Y pues aprendí En español Poco a poco Y pues mientras Nosotros estamos Haciendo por acá En la cazuela Mi cuñadita Está desmenuzando El queso Miren Queso Bien rico Está peinando Para Ah, el ajo Le van a echar El ajo Como el chef Que se metió A la cancha Y tenemos público El público Mira más la risa No se aguanta la risa La carne de res Ahora va Es que o grabo O me pongo a A poner Ay, con qué Aquí no se calienta Las piernas Sin medio Sin medio Ya ves cuñada Te estoy haciendo La competencia Con tus taquitos Al pastor Sí, pues Sí, hermano Yo no sé Yo no sé Si en votación Gana esto No entendió Como no cabía La carne Tuvimos que Expandearla Ahí está Bueno Mientras están viendo Un video Que unos muchachos Vestidos de mujer Me abrazaron Por ahí Pongo unas escenas Para que lo vean Mientras Estelita Está poniendo Más leña Para que rápido Porque esto Ya se alentó Un poquito Y es que se acaba Pues Vean Están riendo A ver cuñada Ponle Ese soy yo Tratando de huir De una rubia Y el rivalito Que corre Ahí siguen Curándosela Con mi Desgracia Y pues ya Más o menos Está No tan doradito Pero ya está Bien cocidito Ya agarra un sabor Bien bueno Que vamos a pasar Para acá Y ahora Echar la carne De puerco Igualito Y estamos durando Un ratito Porque si era algo Pero va a quedar Y chulada Fíjense A estas instancias El aceite Ya está bien quemado Que dice que Para que no se ponga La cebolla Así muy quemadita Pues vamos a cambiar Vamos a cambiar El aceite Que mi cuñada Dijo Vamos a echarle agua Pero aparte de agua De una vez Vamos a lavarla Otra vez Para quitar los residuos Y otra vez Poner lo que sigue Que es la verdura Gracias cuñada Esta vez va Sí Bueno yo pienso Que primero Los chiles Por si están picocitos Que le quiten El aceite Un poquito De olor chiloso Y que la cebolla De una vez Qué bonito Se ve Sí Pues ya Vamos a echarle Ahora sí El pimiento morrón Órale Qué colores Vé nomás Qué hermoso Se ve esto Qué bonito Qué fácil Ok Le decía a Estela Que aquí Podríamos Echarle Un poquito Más Ajo Y pimienta Y también sal Para que sepa Pues más condimentada Un poquito más sabor Y pues listo Va a estar Sabroso Ahí está Mi chiquita bebé Está Batiendo lo que es Toda la verdura Que quede bien Acitronada Bueno no es tanto aceite Ya que tiene Un poquito es el vaporcito Y el juguito que he hecho Eso es ya Para darle el toque final Y ahorita Ahorita Vamos a echarle La carne No pues La madrina del pastel Dice Rápido porque ya Quiero comer Sí pues Yo la lito Mira es que veo La carne Yo la combinación De los chiles Y me imagino Que eso Con una tortilla Ay no No es que sí Ya no es tanto cayendo Vamos a ver A ver si no se tira Porque si no se tira Ahorita el coco Cuidado lo vamos a mover Mira Mira, mira, mira 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 Está Agarró Agarró Me parameters Doguitos ¡Ok! Gl까 Eso también Ese es un volcán Almodó Y el toque final, el queso. Y no, pues de una vez hay que pecar y hay que llenarlo de queso. ¿Quieres pecar ahorita? Quiero pecar. No, ya, ya trae el medio pecado ahí. Y ahí está la pizza. Ay, no, no es pizza. Parece, ¿no? Pareciera, la mega pizza. Aquí lo bueno es que tenemos mucha ayuda. Mi cuñada quitándole fuego porque si no se nos va a quemar. Porque en teoría, esto ya tenemos que dejarlo reposar aquí. Ya el queso se va a derretir solito. Pero mira, ya le está llegando, ya le está llegando. No, o sea, la que iba a pecar era ella, pero le ganó mi cuñada. Sin nada. Ah, sin nada, no, pero ya ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Porque puede que no, o puede que sí. Ya está dando instrucciones. Como mi hermana, quiero que prueben ella. Ah, sí, ¿por qué? Es que lo que pasa es que están embarazadas. Por eso dice, primero las embarazadas. Las de Barcelona. Las dos Barcelonitas. Ya se quemó, yo creo. Las hermanitas. ¿Qué le faltó? ¿Le faltó algo? Está bien rico, teo Lalo. ¿Sí? Bien rico. Rico, rico. Está a su punto. Y ahí te dice que todo el licenciado, son sus cuñadas. Ya salimos al chef, teo Lalo. Ah, sí. Ah, sí, pues. Chef, prueba también. Vamos a ver, vamos a ver. Igualito que en su canal. Lalo, está bien bueno. ¿Sí? Ay, qué bonito. Es verdad que sí, Lalo. Está bien bueno, cuñado, porque no lo preparaste. Bueno, como ustedes saben, pues ya tenemos hecho unas salsitas. Ustedes pueden hacerla a su gusto. Y, pues ahorita lo que sigue, va a saquear. Por ejemplo, tenemos unas tortillas de harina. Y ahorita también tenemos unas tortillas de máquina que compramos en el camino. Porque no pudimos hacer de a mano. Unos estaban en cambio de cuero, otros estaban, yo, bueno, nosotros en camino. Y, pues, esto es lo que pudimos conseguir. Y aquí rápido se organizan platos, vasos ahorita, lo que sea, todo rápido. ¡Guau! Vamos a dar una vuelta por todo el lugar. Aquí se ven los platos. Y por acá, bien servidos, vean qué tal. Por este lado. ¿Ya probaste, todavía no? Todavía no quedaba. ¿Tú, todavía no? Cuñado, que yo por ser la barcelona me dieron muerto. Ah, bueno, muy bien. Está perfecto. Yo creo que sí va a alcanzar, ¿no? Sí. Sí, recalentado de mañana bien. Ah, recalentado todavía. De este lado también. Están listos, listos. Vamos a preguntar por aquí cómo nos está yendo. ¿Sí está bien el sazón o no? Está muy rico, cuñado. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, falta más acá. Lo bueno que hay para aventar para arriba. Está muy bueno. Sí, sí. A ver, creo que aquí ya se calmó la cosa. Vamos a preguntarle a mi suegro, pa, cómo vio todo esto. Pues... Nunca había probado así, hijo. No, esta mezcla. Esta mezcla nunca había probado, pero ahora que probé, está bien rico. Sí. Cánicoa, Aspiti. Cánicoa, Aspiti. Cánicoa. Muy bien. Y este... Le digo a mi hija que me supo tacos al pastor. Ah, ¿sí? No igual, pero casi... Ahí estaba. Oh, qué bien, qué bien. Pero sí, cómo estaba. Bien rico. Ah, qué bueno. Y Aspiyamucoa, hijo, eh. No, no hay de qué. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pues, miren, hasta los movimientos que hace porque está leitando. Estoy saboreando. Estoy saboreando. Estaba saboreando. Ella estaba parada de comer la avenida del pastel. ¿Ves? Camina, tío Lalo. A ver. Vine, me echó un taquito, ¿verdad? A ver, te echaste un taquito, ¿y qué más? Vine, me echó un taquito y me fui para allá. Y vine y me echó otro taquito. Y vine y es que veo las tortillas y veo las panes. Agarro la tortilla y como tú me dijiste, tú, entra. Sí, 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 así. Y otra vez ya me fui. Y me vine ya, tío Lalo. Ah. Y otra vez vi un dorado. Ya, para cerrar con broche de oro. Sí, tío Lalo. Está bien, está bien. Muchas gracias, Lalo. Está muy rico. ¿De qué? Nomás de papa. Mira, Lalo. Sí. A ver, pa. Lo que estoy haciendo para montañar con toda la... Ah, sí, sí. ¿Y ya qué? No, pues sí. Ya. No, pues está bien. No, sí. Se le brotó la panza. Y el chico lo sube. Que chiquito se le brotó la panza. El ejercicio en media hora ya terminó. Se le brotó la panza. Cuatro meses de arduo entrenamiento y acabaron en 30 minutos. En 30 minutos. Chiquito está escondiendo la panza. Sí, yo también. Yo con más ganas. Después de ese mágico momento, y ahorita ya estamos en el futuro. Ya está con otro peinado y todo. Pues resulta que se nos perdieron los archivos de la despedida. Porque se habían despedido, pero no sé por qué. Pero se nos perdieron. Total, que la verdad que estuvo muy, muy excelente ese día. La pasamos genial. Quedó muy buenísimo. Todos disfrutamos. Y eso me da mucho gusto que hayamos disfrutado. Con una buena cena, una buena comida. Y aparte una buena plática, una buena convivencia. O sea, nos la pasamos genial. Increíble. Y pues así me da gusto. Me da gusto que les haya gustado. Que les haya agradado. Se sorprendieron. Y pues ese era el objetivo, ¿no? Que no tanto que se sorprendieron. Sino que probaban algo diferente de lo que estaban acostumbrados. Y eso es algo que me ha gustado a mí mucho. Entonces, fue un momento espectacular para mí. Muy emocionante, muy emotivo. Muy lindo. Y esperemos que les haya gustado también a todos ustedes. Tanto como a todos nosotros. Que nos encantó ese momento. Y probarlo. Y cuando quieran hacerlo, pues ahí está la receta, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Nada más aquí para despedir este video. Agradecerles. Y nos vemos muy próximamente en otro video. Ya saben, por su canal Hernanditos. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí.